los incrédulos juzgados por los creyentes no saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles pues con más razón los asuntos de esta vida primera de corintios capítulo 6 versículo 3 durante los mil años que transcurren entre la primera y segunda resurrección se realiza el juicio de los impíos el apóstol señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento así que no juzguen a nadie antes de tiempo es decir antes de que el señor vuelva pues él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelarán nuestras intenciones más íntimas primera corintios capítulo 4 versículo 5 daniel vio que cuando llegó el anciano de días se dio el juicio a los santos del altísimo daniel capítulo 7 versículo 22 y entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de dios juan dice vítronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años apocalipsis capítulo 20 versículos 4 y 6 entonces será cuando como está predicho por el apóstol pablo nosotros los creyentes juzgaremos al mundo primera corintios capítulo 6 versículo 2 junto con cristo los salvos juzgarán a los impíos comparando sus actos con el libro de la ley la biblia y fallarán cada caso en conformidad con los actos que cometieron mientras vivieron en este mundo entonces lo que los malvados tendrán que sufrir será de acuerdo a sus obras y quedará anotado junto a sus nombres en el libro de la muerte satanás y los ángeles malos son a sí mismos juzgados por cristo y su pueblo el apóstol de los gentiles dice que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros primera corintios capítulo 6 versículo 3 judas en su epístola indica que a los ángeles que no conservaron su debido puesto sino que dejaron su propio hogar dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio judas 6 al fin del milenio se producirá la segunda resurrección entonces los impíos volverán a la vida y comparecerán ante dios para la ejecución del juicio establecido hechos capítulo 17 versículo 31 hebreos capítulo 9 versículo 27 así el escritor de apocalipsis después de haber descrito la resurrección de los justos dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años apocalipsis capítulo 20 versículo 5 isaías por su parte describe con respecto a los impíos serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas y después de mucho tiempo los castigará isaías capítulo 24 versículo 22 matinal maranata el señor viene matinal maranata el señor viene Gracias.